aquí estamos en esta sección cita que yo sé que os encanta donde traemos pues bueno un personaje un discurso algo que bajo mi punto de vista vamos a escuchar chorradas bajo mi punto de vista está relacionado o potencia el discurso de la extrema derecha mayor o menor medida no significan necesariamente que la persona que salga aquí o su canal sea de extrema derecha porque aquí traemos de todo ya lo sabéis pero sí que pensamos que están muy relacionado o que impulsar de alguna manera este discurso suelo traer siempre a alguien o un vídeo o un tweet o lo que sea un artículo que esté relacionado con el tema que estamos tratando y pues bueno estado buscando un poquito cositas relacionadas con el racismo mismo xenofobia bulos que tengan que ver con inmigración y me han pasado este vídeo que es crema es crema por varias por varias circunstancias lo primero porque estos personajes y ellos nos tienen habituados a un discurso repleto de falacias brutales es decir yo vengo aquí digo que los inmigrantes delinquen porque lo llevan en los genes y ahí se acaba todo pero hay gente que se lo intenta currar un poquito más entonces pues bueno yo me he querido centrar un poquito en eso entonces este personaje pasa muy desapercibido porque no tiene demasiadas visualizaciones quién quién es esto como yo en la escuela es vale 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 como yo llevaba tiempo queriendo traerlo porque yo he visto algún directo suyo algún vídeo suyo y es un tío que yo creo que intenta hacerlo bien un spoiler le sale regular sale muy regular le sale terriblemente regular pero él lo intenta lo intenta y eso que dice es joder si vas a ser racista chaiselo y ya está y no busques ahí historias pero este tío yo creo que se lo cree que se lo cree mucho y él ha subido bueno esto lo hizo en un directo y subió un vídeo donde cogió los datos del ministerio del interior sobre delitos de naturaleza sexual y bueno pues hizo su interpretación particular de lo que tiene que ver que se van a juntar todos los antropólogos sociólogos y psicólogos del mundo y le van a dar una pariza porque se nota que no tiene mucha idea del tema pero lo peor es que tiene pinta de que le ha dedicado tiempo o sea es peor es peor de lo que parece porque tiene pinta de que le ha dedicado mucho tiempo mucho tiempo o sea yo creo que infoblogger sus vídeos por ejemplo y se ha parejado igual tarda una hora en hacer luego media y ahora lo edita y tipo y seguramente tiene alguien que lo edite y no se lo piensa mucho pero yo creo que éste se tiene una tarde entera con esto o más de dos días para soltar la misma mierda es como hostia bueno pero infoblogger son un conjunto de insultos gracias un poquito más claro claro por eso digo pero por eso digo por eso digo el vídeo se llama delitos sexuales y a fondo bueno no sé si conocéis a este chico parece que no parece que no es él se hace llamar chocoboyo no recuerdo su nombre ahora mismo me vais a perdonar es que no me acuerdo se hace llamar chocoboyo y su contenido suele basarse en análisis políticos y le mete bastante caña a gente de izquierdas de hecho bueno le mete mucha caña formación tortuga cuando salió que me acuerdo sin embargo no tiene mucha audiencia pero es verdad que lo que dice lo dice mucha gente y bueno yo llevaba tiempo queriendo alguna vez he hablado con él a través de su chat y demás porque él se fue hizo por ejemplo un directo en ferraz intentando pues documentar un poco la circunstancia me hace mucha gracia bueno esto lo hemos comentado un montón de veces porque estos perfiles este tipo de personas no tienen mucha experiencia manifestándose y claro suelta lo primero que le pide sobre cómo funciona la policía cómo funcionan las concentraciones y él estaba como a una distancia prudencial de la policía grabando fuera un poco de lo que era la concentración y estaba un poco como a viéndose la venir de no sé qué va a pasar no sé que no sé qué yo estaba por el chat diciéndole a partir de las 10 sal de ahí claro porque él estaba como desde fuera documentando y tal y no sé qué pero no estaba muy claro por dónde estaba y no sabía muy bien por dónde tirar yo lo estuve diciendo chico yo me iría alejando ya yo me acercaría aquí yo me pondría en este punto además estaba haciendo como un análisis de la policía hasta aquí aquí estamos está no sé qué no para que se viera un poco la historia que estaba bien hecho no no estaba diciendo nada malo yo le decía tío yo si fuera tú ya me estaría buscando una alternativa y creo recordar que me hizo caso que me leyó o que me hizo caso porque ahora le podía andar y tampoco tampoco era plan esta es todo en la relación que he tenido yo por aquí estás comentando el chat alguna vez ha entrado hasta que lo manejamos y aquí creo que ha entrado alguna vez también y entró una vez en plan acoso planada tal no sé qué si viviendo un debate creo no no es un chico que suele faltar al respeto por supuesto nosotros lo mismo como siempre os digo aunque sé que no lo vais a hacer pero máximo respeto a la persona que mostramos aquí no ir a su canal no ir a su bueno a sus redes a darle por el saco y bueno el vídeo dura media hora lo voy a poner 20 minutos a velocidad rápida como siempre y me voy a ir deteniendo los aspectos que yo considero más o menos relevantes una particularidad que va a tener este vídeo es que todos los datos que pone son verdad no va a decir ningún dato falso porque evidentemente se basa en datos oficiales del ministerio del interior entonces bueno eso le da una dificultad extra un poco de vidilla no a los análisis pues claro si partimos de negar la mayor pues tiene poca gracia de montar algo entonces aquí hemos sabido ha habido un curro intentado corresponderme responder a ese curro lo decís en un chat en un directo entero llamando a carla galeote chocho molenote creo recordar si a ver hace lo que puede con el material del que dispone hace lo que puede el chico yo pues bueno él tiene sus recursos vale y bueno pues él lo intenta y joder está en su derecho vale venga va sin más dilación el vídeo del señor este a ver me he estado revisando el informe que publica el ministerio del interior de delitos contra la libertad sexual me he revisado el de 2023 y el de 2022 para verificar alguna cosita así rápida alguna cosita rápida en algunas partes nos vamos a tener que parar un rato vale pero porque es necesario vale de verdad que es es necesario que lo hagamos porque si no no hay manera de ver esto las fuentes las dejaré como siempre por la descripción y todo este rollo que me encanta esto esta seriedad del investigador pero de nuevo esto va a ser serio he sacado unas conclusiones súper importantes claro hay que pararse porque claro lo que voy a enseñar flipas es increíble es increíble el el proceso introductorio me estado revisando no hay para que está serio estás le afecta el tema sabes por cierto los postres me van monton tío no sé si tenemos mucho común o poco pero en cuanto a pósters pero compro cedo en ese punto ya sabéis que yo la fuente siempre las dejo y además voy a dejar también un enlace con un drop con un dropbox o un wii transfer o algo así para que los archivos que tengo yo hechos o los podéis bajar si queréis que se los podéis pasar a quien queráis o para uso propio o lo que os salga de las narices vale lo único que tengáis en cuenta que en una semana a lo mejor pues ya no está disponible o lo que sea vale luego un disclaimer un disclaimer aquí hay datos del ministerio del interior vale hay un momento en el que se analizan los delitos por edad y he tenido que sacar la población por edades del INE vale el tema está en que los rangos que hace el INE de edad es decir pues a lo mejor el INE hace de 30 a 35 y mientras que el informe hace de los 30 a 35 vale los rangos no coinciden perfectamente pero no va a haber grandes discrepancias por eso vale porque al final pues si no pertenece a un grupo pertenecería al siguiente y no hay no hay esas diferencias como para que digas oh dios mío es una aproximación vale así que si veis que hay algún error que sepáis que puede venir por ahí tiene toda la razón las distribuciones poblacionales del INE no tienen que ver con las de este estudio porque el INE creo que hace de 15 a 20 de 20 a 29 de 30 a 40 o de 30 a 35 va de 5 y 5 ahora mismo no recuerdo cómo es y este estudio lo hace de otra manera entonces hay rangos donde comparar las poblaciones o comparar los delitos es complicado pero es cierto que no es tan tan relevante entonces yo te permito esa licencia si tú me la permites a mí vale porque a mí también me ha resultado complicado comparativas por el mismo motivo pero bueno es un apunte meticuloso que sí que sí que sí que sí que que ha sacado porcentajes y ni siquiera ha entrado a comprobar sus cálculos porque yo de por sentado que los datos que me presenta son ciertos o sea no voy a dudar de eso porque si no me pego un tiro me hubiera tirado todo lo mismo que él toda la tarde y yo le habré dedicado 15 minutos a esto como mucho pero bueno vamos a empezar lo primero es que este informe sólo habla de delitos contra la libertad sexual vale no hay robos con violencia ni nada de esto pero que sepáis que lo tengo apuntado para hablar de eso en otro momento vale que pienso que es importante así que empezamos con los hechos conocidos hechos conocidos se refiere a denuncias denuncias en el año 2023 marcamos máximo histórico con 21 mil 825 si os fijáis desde 2017 se han prácticamente duplicado es muy importante que los datos sobre criminalidad cuando se trata de denuncias y esto te lo puede decir cualquier sociólogo y cualquier criminólogo sólo revela una parte de los datos esto que significa que el hecho de que haya muy pocas denuncias sobre un tema no quiere decir que no se esté dando por ejemplo antes de la ley integral contra la violencia de género antes de 2004 habían muy pocas denuncias por violencia de género o por violencia doméstica que era como se llamaba antes porque es evidente porque entonces hay muchísimos delitos que muy probablemente están infra representados en las denuncias de hecho técnicamente todos los delitos están infra representados en sus denuncias vale cuando hablamos de delitos que tienen que ver con la intimidad por ejemplo tema de pareja tema de violencia intrafamiliar violencia doméstica ciertos tipos de delitos de naturaleza sexual siempre hay una infra representación enorme cuando hablamos de delitos que tienen que ver por cuestiones sociales es decir que la gente ha asimilado o aceptado de alguna manera que existen también es más complicado denunciar o delitos asociados a la pobreza etcétera la denuncia es un dato muy importante y lo podemos utilizar para interpretar cuestiones pero no revela nunca la verdadera naturaleza del delito lo dice cualquier experto en criminología de acuerdo y es importante es importante decirlo vale los datos estos que estamos viendo que también lo comentan por el que lo preguntan por el chat son denuncias o condenas son denuncias son hechos conocidos registrados luego enseñará el dato de los confirmados que de hecho os lo adelanto son 21.000 denuncias y 17.000 casos confirmados vale pero todos los datos van a ir sobre los casos confirmados vale o sea la trampa no está ahí lo digo para que no aquí son denuncias y luego en teoría en los siguientes casos son de condenas creo recordar ahora me falla un poco la memoria las denuncias por delitos contra la libertad sexual evidentemente en 2020 por cierto aunque puntualiza una cosa muy brevemente delitos de naturaleza sexual va desde la prostitución pasando por trata de blancas y agresiones sexuales es decir todo lo que tiene que ver con la sexualidad seguimos hay un bajón por motivos que creo que todo el mundo comprenderá bien eso es porque se denuncia más seguro que por eso yo lo voy a él dice seguro que es por eso de manera sarcástica porque evidentemente él no cree que las denuncias hayan aumentado porque se denuncia más pero yo sí que creo que es porque se denuncia más aunque también es cierto que es probable que haya aumentado este tipo de delitos de manera orgánica digamos no sin denuncias incluso pero bueno ella está estableciendo la tesis de que si hay una o la premisa de que si hay un aumento de denuncias de un delito es que ese delito ha aumentado y es una tesis que tú no puedes afirmar bueno aquí hace un listado de los delitos que ahora lo comentará pero bueno está agresión y abuso sexual agresión y abuso sexual con penetración pornografía de menores exhibicionismo acoso sexual contacto con la tecnología menor de 16 años es decir es a través de tecnología a través de internet corrupción de menores o discapacitados delitos relativos a la prostitución provocación sexual y promoción de la prostitución a través de las nuevas tecnologías que eso evidentemente es algo relativamente nuevo y no hay muchos datos vale por tipologías de delito tenemos que la agresión prácticamente la agresión y abuso sexual y la agresión y abuso sexual con penetración las denuncias prácticamente se han duplicado mientras que el reino el resto de delitos han subido pero no en ese nivel de proporción no han subido tanto de hecho por ejemplo la corrupción de menores tenemos que de 400 que había en 2017 había 389 incluso se ha reducido un poco o se mantiene muy estable a lo largo del tiempo vale pero ahora vamos a ir con los hechos os adelanto su premisa él va a decir que estos delitos ha aumentado han aumentado por el que han aumentado los emigrantes extranjeros que son los que cometen ese tipo de delito yo voy a contar comentar eso más adelante esclarecidos vale hechos esclarecidos quiere decir que esto ya está está claro ya no hay aquí no hay ninguna duda y aquí pasamos de 8800 en 2017 prácticamente 8900 a 17.000 en 2023 muy cercano a duplicarse muy cercano a duplicarse es bastante bastante demencial que en apenas seis años prácticamente se haya duplicado de hecho si sólo ves los incrementos interanuales del 2022 al 2023 hay una subida de un 15 por ciento que es bastante loco si me preguntas vale hasta aquí de razón han aumentado las denuncias y las esclarecidas y el aumento es del 14 por ciento pero ahora aquí hay varias partes donde lo primero que vamos a ver es dónde no donde se producen y cómo se produce bueno aquí tenéis otra vez en este caso hay perdonadme que esto lo he añadido al final aquí tenemos delitos sexuales por dos o más responsables es decir agresiones y abusos sexuales múltiples y agresiones y abusos sexuales con penetración múltiples vale sobre el total se ha reducido es decir ahora hay menos sobre el total pero por ejemplo si os fijáis en las agresiones y abusos sexuales con penetración hay más que antes lo que pasa es que como las agresiones y abusos sexuales con penetración han crecido tanto con respecto al total han bajado el porcentaje es decir al en vez de un 5,4 es un 5,3 eso significa que hay menos no hay más pero proporcionalmente son menos en el caso de las agresiones esas sí que han bajado pero se mantienen bastante estables ahora vamos a ver una cosa que a mí también me ha llamado la atención que es dónde se producen vale el dónde aquí podéis ver que hay como cuatro sitios con unos índices importantes esto es sólo de los hechos esclarecidos vale no es de las denuncias y aquí lo que llama la atención es que en el primer puestísimo está catalán que sepáis que estamos hablando de 17 17 mil casos repartidos evidentemente porque son datos en bruto entre las comunidades autónomas que más población tienen evidentemente y no será que por ciertos discursos estas subidas en ciertas redes sociales que ciertas personas como estas personas han incentivado fomentado o negado el discurso feminista ahora ahora entraremos en eso ahora entraremos en eso porque aquí aquí empieza como a torpedear el discurso de este señor pero cataluña está por delante de andalucía pese a que andalucía tiene más población y está por encima de madrid pese a que la población de cataluña y de la comunidad de madrid no es tan diferente con lo cual lo que está claro es que no está correlacionado el número de hechos con la población eso es obvio eso es verdad chocoboyo pero la diferencia es muy poco significativa es decir son tres regiones con una población muy similar aunque cataluña tiene más tiene más diría que tiene como medio millón más pero estamos hablando de muy poquitos casos como para establecer lo que tú vas a argumentar a continuación que es que como en barcelona hay más inmigración por lo tanto hay más delincuencia sexual es decir no hablamos de datos tan significativos como para hablar de una diferencia poblacional tan grande pero bueno aún así para todo lo que vas a argumentar después tampoco tienen tampoco tiene sentido que estés comparando datos con poblaciones de millones de habitantes con la cantidad tan ridícula de casos que estamos comentando aquí como para decir que el número de la población tiene algo que ver no sé si me estoy explicando y no sé si me estoy explicando es decir en realidad el número de delitos entre cataluña y andalucía en parantes y el de madrid son bastante similares es verdad que entre madrid y cataluña hay un poquito más de diferencia pero que cataluña tiene bastante más población que la comunidad de madrid como un millón más o 500 mil habitantes más entonces esto que intenta decir a mí a mí me flojea particularmente pero no tiene que haber algún otro motivo algún otro motivo tiene que haber si nos va también podemos hablar de que tanto valencia como cataluña como andalucía son regiones como madrid son regiones especialmente turísticas vale pero bueno eso es otro tema vamos por provincia tenemos que la provincia más afectada es madrid seguida por barcelona proporcionalmente en base de población por cada 100 mil habitantes hay más en barcelona quiero que lo sepáis si calculáis a nivel porcentual la diferencia es mínima prácticamente hay lo mismo madrid que la provincia de barcelona la diferencia es mínima tanto en cuanto a casos como en población esa diferencia de 30 casos que me estás planteando en cuanto a la diferencia de población no tiene ningún sentido estás intentando agarrarte un clavo ardiendo para poner el foco en barcelona por la cuestión que todos sabemos que está poniendo el foco pero bueno no es campeón vale no para estar orgulloso pero lo sois bien no perdón no son 30 casos son unos 100 casos pero bueno sigue sin ser estadísticamente muy relevante la cosa que me ha llamado la atención es el hecho de que no se incluya la información por cada 100.000 habitantes pero bueno da igual ahora vamos a hablar de la víctima como es la víctima normalmente vale en el 86% de los casos la víctima es una mujer en el 14% la víctima es un hombre hay sorpresa por aquí yo creo que no si hablamos de agresiones y abusos sexuales hay 9 13 por ciento de víctimas que son hombres vale para que lo tengamos claro ahora ya sabemos que porque esto también se está yendo se está corrigiendo en el tiempo vale en los casos de exhibicionismo o contacto a través de la tecnología con menores de 16 años o corrupción de menores o cosas relacionadas con menores hay bastante más hombres que son víctimas aproximadamente un tercio y en los dos últimos casos prácticamente la mitad es decir 50 50 es decir sobre todo en los casos que afectan a menores porque por motivos evidentes porque en el caso de los menores no pueden defenderse ni de unos ni de otros y cuando un hombre ya es adulto sí que puede protegerse contra ciertos niveles de agresión si son realizados por si pueden pelear si se producen por un hombre o incluso se produce por una mujer pero en el caso de los niños no pueden no pueden luchar contra esto donde puedes cargarlo luego pasa la fuente es media villa de todas maneras las dejaré todas ahora vamos bueno yo voy a dejar esta estadística aquí un rato la voy a dejar aquí un rato a ver si podemos sacar algún tipo de patrón a ver si sacamos algún algún tipo de patrón sobre los inmigrantes y su culpabilidad no habían exacto a veces hagamos aquí algún dato a ver claro es que dices el 86 por ciento de las víctimas son mujeres los hombres son víctimas cuando son niños es decir cuando no se pueden defender y cuando no tienen todavía incorporado ningún aprendizaje social o de rol de género o todavía no lo tienen tan asentado pero el 93 por ciento de los agresores son hombres en todos los tipos de delito excepto los relativos a la prostitución porque evidentemente ahí entra el proxenetismo y ahí sí que hay un alto porcentaje también de hombres pero también de todo de todos los delitos que tiene que ver con la prostitución también están las mujeres porque se les victimiza a las a las a las mujeres que ejerce la prostitución también se les detiene por lo tanto y aún así los hombres tienen bastantes representación ojo ojo por algún motivo que no consigo entender del todo esta estadística que se ve aquí no alarma a nadie de extrema derecha a nadie de hecho tenemos tipologías de delitos donde quiere decir en acoso sexual que digamos en la forma está mal dicho pero bueno más leve de agresión sexual es el 97 por ciento el 97 por ciento lo producen hombres cuál creéis que va a ser el argumento de chocoboyo para decir que esto es así a mí lo que me hace gracia es que vemos aquí que tenemos bastantes variables relacionadas con el delito y que la cosa va un poco por la inmigración y la que vemos que es la variable más clara no sexo esa me da a mí que va a tener menos valor no bastante pero porque porque el chocoboyo va a decir es obvio es obvio todo mundo lo sabe no ni una sorpresa que los hombres protagonizan no solo la mayoría de los delitos sexuales sino la mayoría de los delitos que tienen que ver por ejemplo hurto robo tal cuál va a ser el argumento ya lo adelanto yo el argumento va a estar relacionado con la fuerza física y ahora lo va a decir y no sé de que la cara de vergüenza es increíble no se le cae lo dice con la distribución de detenciones investigados en la mayoría de los casos las detenciones y los investigados son hombres en la gran mayoría de los casos rondan en 90 por ciento salvo un caso que son los delitos relativos a la prostitución vale porque en ese caso es un tipo de actividad que las mujeres también ejercen pero para mí no sería lo debo decir que los delitos relativos a la prostitución sería lo más importante este informe así que en el resto de los casos si los hombres o superamos o estamos en torno al 90% todas las tipologías de delito tampoco creo que haya ninguna sorpresa esto tampoco nada sorprendente es normal es normal por una cuestión de fuerza física es decir el argumento este de la fuerza física o sea el hecho de dar por sentado de que si tienes una superioridad para empezar damos por sentado que el hombre estadísticamente suele tener más fuerza física entonces por lo tanto si tú tienes una variable personal que te pone por encima de otra persona eso te predispone a un delito no es decir si los hombres fueran en igual de fuerza o estuvieran en igual de condiciones físicas que las mujeres pues entonces esto estaría equilibrado te puedo hacer una relación bastante aproximada de que la gran de que bueno la gran mayoría no de que muchos de los delitos que hay aquí no tiene mucho que ver con la fuerza física sobre todo cuando hablamos de agresiones sexuales grupales de acoso de abuso es decir tiene que ver mucho más con una cuestión psicológica que tú estás obviando y los factores estructurales pero claro pero es decir que esto tiene que ver con la fuerza física claro es decir yo me paso de un plumazo porque lo digo yo todo lo que tiene que ver con la educación las condiciones materiales los factores socioculturales es decir todo lo que yo voy a utilizar para argumentar en contra de los inmigrantes cuando se trata de españoles yo o de hombres yo me lo voy a asaltar una cuestión de fuerza física por lo tanto es normal sin embargo cualquier criminólogo antropólogo sociólogo psicólogo te lo va a decir los delitos que se cometen no tiene nada que ver con la fuerza física tiene que ver con un montón de condicionantes y la mayoría son sociales estructurales culturales y aprendizajes porque si no si de verdad esto fuera así en otras circunstancias los hombres cometerían más delitos pero no lo es no lo es o en delitos que no tiene nada que ver con la fuerza física los hombres estarían por debajo pero tampoco lo están y sinceramente muchos de estos delitos los podrían hacer las mujeres perfectamente y no los hace o me quieres decir que los delitos que tienen que ver con nuevas tecnologías o que tiene que ver con el cibercrimen o con el acoso a menores tiene que ver con la fuerza física una mujer puede abusar perfectamente de un menor al que le gana en fuerza física y sin embargo los hombres ganan por goleada que me estás diciendo aquí de fuerza física chocoboyo por favor la violencia sexual hacia las mujeres por parte de los hombres tiene que ver con una cuestión estructural se llama cultura de la violación y ponte como quieras pero tiene que ver con impunidad tiene que ver con restar importancia a los delitos con aprendizajes con machismo con patriarcado tiene que ver con muchas que tenemos aquí metidas los que vivimos aquí y los que vienen de fuera no es una cuestión de fuerza física tío entonces me parece increíble que esta estadística te la pases por el ano y no la analice si no te detengas aquí y luego te pongo que te tires 20 minutos de lo que queda de vídeo desgranando cada estadística por país por extranjero por no sé qué porque la variable extranjería así que te parece relevante tío dale una vuelta y cita una una tío una una solo no debió de muchas te pido que le si a la variable extranjería le ha dado 20 vueltas a la variable género le dedo 3 esta vale pero bueno vamos a seguir porque lo siguiente es interesante de hecho no sé incluso en muchos delitos se ve muy claro aparte de lo absurdo que es sociológicamente psicológicamente con mil informes de mil instituciones sobre cómo funciona la sociedad que estos conceptos estructurales están claros pero yo que sé me gustaría ver el tema de los delitos por arma de fuego en eeuu donde la variable para ejercer la violencia es muy poco dependiente de la fuerza física no porque a veces esta gente argumenta de no es que los reinos son hombres pero claro te pueden matar fácilmente pues bueno como es un sitio donde la fuerza física es poco relevante vale que es levantar la pistola que si pesa pero no te preocupes se puede hacer igual estoy seguro que los adhesinos son muy mayoritariamente con armas hombres muy seguro buen argumento y de hecho lo son los homicidios liderados por hombres por arriba de la cabeza luego aquí en el descubierto hemos analizado o recogido bastantes tiroteos de extrema derecha no ellos por una persona que hace un manifiesto nazi que va con un arma con con símbolos nazis etc etc que hace que habla de trampo todas estas cosas no no sé yo creo que no hemos recogido el de ninguna mujer y uno y uno pero bueno vamos a continuar porque bueno por no mencionar que la mitad de los delitos de naturaleza sexual tienen que ver con hablar con el abuso a menores es decir la inmensa mayoría de los delitos o la mayoría o muy buena parte de los delitos de naturaleza sexual ocurren en la intimidad familias amigos etcétera y está infradenunciado cada vez se denuncia más pero sucede ahí esto este dato no lo guardamos porque va a ser muy relevante para después en mi opinión que de hecho recordemos que la principal víctima de abuso sexual menor es una niña y el que la causa es un familiar o conocido un hombre sobre ella a nivel global aquí lo tenéis casi la mitad de los abusos sexuales a menores son cometidos por un familiar y la edad a la que se empiezan a sufrir abusos creo que la media está en nueve años yo lo dejo ahí entonces bueno dicho esto seguimos con el vídeo